Y en el Estudio de Venga Alegría, Bella de la Vega. Después de tantos comentarios y tanto sufrimiento, ya estás aquí. Ya estoy aquí, gracias a Dios que estoy aquí, porque me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí, cuando ya estaba yo sufriendo tanto por allá, ¿verdad? Oye, Bella, a ver, tu presencia en Survivor causó ámpulas, hubo quienes te apoyaron mucho, hubo quienes estábamos en contra de lo que hacías tú en Survivor. Ahorita vamos a platicar todo eso, pero vamos a hacer un repaso de tus momentos en Survivor, ¿te parece? Claro. Vamos a comenzar cuando te marcado mucho que eligieron al participante más débil y los halcones te consideraron como la más débil y estabas amarrada como puerco llorando. Vamos a ver. Bella, ha sido considerada la integrante más débil de la tribu halcón. A ver, ¿qué pasó en ese momento? Porque iba arrancando la competencia y en la primera vemos a Bella sufriendo un drama, Bella. ¿Qué pasó en tu cabeza? Sí, Dios, no, yo sentía que me iba a morir ahí, que prácticamente me iba a ahogar, porque me amarraron y me amarraron muy, muy fuerte, me ataron de manos y de pies, completamente atada, y yo estaba prácticamente mi vida en manos de ellos que no conocía en realidad. Claro, claro. Y yo, Dios, o sea, si algo falla, yo me voy al fondo del mar atada. Entonces tenía muchísimo miedo, tenía terror, angustia. Pero te convertiste en la más fuerte porque eras muy ligera. Y gracias a eso ya... ¿No sabías nadar? No, sí sabía nadar. Entonces, no nada más, como eligieron, no, es que como estaba atada, pues aunque pudiera nadar, zafarme como el gran Jaudini, me iba a ser muy, muy difícil. Entonces yo decía, no, o sea, no me puedo zafar, estoy atada de los pies, aunque quieran nadar, y si ellos por algo me sueltan o me les escapo de donde me están cargando o como me están cargando, me puedo morir. Pero en ese reto, lo hicieron muy bien ustedes, a Dianez te llevó prácticamente nadando, gran tremo. Sí, sí, de hecho fue, creo, Natalia, creo. Sí, Natalia empezó bien, pero después cambió. Oye, bella, 10 días después te dejan en medio del barrio. Sí. Oigan, y también veíamos en esta imagen. Mira, haz la imagen más grande, por favor, porque es el mismo top, ¿no? Sí, me lo pidieron que lo trajera el mismo, porque querían reconocer que era la verdadera bella. Oye, y la tanguita blanca y el shortcito blanco. El shortcito lo traigo abajo, ¿quieres verlo? No, no, es temprano. La tanguita. Oye, pero... Ya estaba medio manchado, ¿eh? Oye, no te dejan bañarte, no te dejan lavar tu ropa, todo se ensucia. Si no está sucio, no es survival. Más adelante vamos a platicar sobre, o sea, el programa se trata de eso, porque vimos un video en Instagram donde estabas despidiendo del público, y pues mucha gente, también Gabo, acá, que lo dijo, que pensabas que ibas a dormir en un hotel, pero más adelante platicamos de eso, ¿no? Ah, no, nunca pensé que iba a dormir en un hotel, pero nunca pensé que iba realmente a pasar un frío de yo creo que en República Dominicana, en donde estábamos, ha de bajar la temperatura como a 5 grados centígrados por la noche, y no había nada con que taparse, estábamos en una tabla helada en medio de la nada, entonces era un frío insoportable. Bueno, muy temprana la competencia, los malos entendidos, yo lo voy a poner entre comillas, entre bella y sus compañeros, 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 no lo sé, se hicieron notar gritos, malas caras, acoso, bullying, bueno, ponle play, por favor. Estoy contenta porque me han recibido gratamente, han sido cordiales conmigo, me han hecho sentir valorada, de hecho hasta ahorita, pues es rápido para decirlo, pero no siento que tengan una predisposición de ataque ni de agresividad. Se ve sencillo, humilde en nuestro hogar, pero está bien calientito. Pero es calientito, tiene amor. Sí, hay mucho amor, es muy bien. Y te vamos a apoyar en lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Y cuida, porque nos cuidamos entre todos. Gracias. Bueno, eso es cuando ya entras al equipo, pero recordemos también, porque hubo un momento muy incómodo, y aquí lo dijimos mucho bella, en donde estabas tú sola contra todo el equipo. Yo mencioné que todo el equipo estaba también muy enojado contigo, porque había muchas quejas de tu parte, que no querías participar, que no querías, que tenías frío, que te sentías débil. Ella también estaba contra ti, la verdad. No, para mí, yo lo que estoy viendo en pantalla es, se la pasa quejándose, pues que se salga del reality. ¿Era realmente eso? No, todo va tomando un proceso. Obviamente que cuando llegas, cuando llegué, y nos dejan botados prácticamente en una playa desierta, donde no hay absolutamente nada, 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 no te imaginas lo que es nada, nada. Pero en el contrato no venía eso. No, no venía. No te lo imaginabas. Y si tú un día quieres ir, y vas a ver cómo se siente, obviamente que se siente diferente, que te lo platiquen, que lo leas en un contrato, cuando estás viviendo la realidad, en el instante que lo estás viviendo, todo cambia con la realidad. Yo soy del equipo de Bella, ahora sí hay que decirlo, te trataron muy mal, porque cada quien, cuando entra a un tipo de reality como lo de Survivor, ve la situación como uno quiere verla. Tú la viste de esa manera, y hay que aceptarla, y hay que respetarte. Y no te respetaron. Exacto. Definitivamente, yo creo que el equipo, desde el día uno, pues te hizo mucho bullying, o sea, te faltaron mucho respeto, y eso te bajoneó. Así es, exacto. Cada uno ve el reality como uno lo quiere ver desde su perspectiva. Tienes toda la razón. Yo lo veía como una cosa muy, muy difícil de aceptar, porque además de afrontar, porque había tenido una pérdida muy grande del amor en mi vida, y además después ahora perdía también mi casa, mi seguridad, mi todo, y estaba yo ahí realmente viviendo a flor de piel cosas muy difíciles y complicadas, de no tener ni dónde dormir, ni dónde, o sea, acostada en la playa, y cada vez que iba subiendo la marea, nos iba llegando más a los pies, y yo decía, Dios, aquí ya se va a acabar esta noche, es interminable, fue la peor noche de mi vida que me dejaron ahí en la playa. Hay cosas que no vimos, tú contéstame, sí o no, ¿realmente eras una floja? No, para nada, o sea, yo me ponía a hacer cosas como, por ejemplo, me puse a hacer todo lo que es una cabañita que ya teníamos techo, pero teníamos que hacer paredes para que no nos entrara el frío tan tremendo, yo fui y me ponía a amarrar las palmas. ¿Te robabas la comida? No, pero ni siquiera había comida. ¿Te robabas la comida? Es que como público no lo veíamos, pero ellos se tenían un coraje horrible. Horrible, y todo empezó, te voy a decir. ¿Querían sacar la sentencia en dos veces? Entiendo, entiendo. Yo pedía que me sentenciaran porque yo no le tenía miedo a la sentencia, yo no tenía miedo de ser sentenciada, yo les decía, sí, me pueden sentenciar, no es ningún problema, porque de hecho, a mí me gusta el hecho de competir para quedarme, porque no tengo miedo a ser sentenciada, y si tenía miedo, a lo mejor era lo que más yo quería afrontar, soy sentenciada, no pasa nada, y así fue, en varias ocasiones. Lo dijimos aquí, a lo mejor es estrategia. Era un tipo de estrategia para no tener miedo a la sentencia nunca, ni en el primer día ni en el último. Ahora, la cuestión fue de que cuando yo me quedé y saqué al primer contrincante de la tribu Jaguares, exacto, ahí todos me empezaron a apoyar porque a ellos les convenía que hubiera uno menos de la otra tribu. Claro. Y bella, bella y bella y bella y me daban una cara muy bonita de frente, pero atrás de mí se la pasaban hablando mal de mí. Que es exactamente lo que yo decía. Era una hipocresía tremenda, horrible, y no se la deseó a nadie. Y de nombres, ¿quién más? ¿Quién más me das? ¿Quién más te tiraba a mala onda? Es que era gente que venía de la otra empresa que ya se conocían de antes. Jorge Ortín, Natalia Alcocer, Bárbara Falcón y Pablo. Pablo Arianez porque se juntó mucho con Natalia, entonces eran un inmugre de vamos a ver qué más hace bella y qué más despotricamos en contra de ella así como en el lavadero, porque eran como comadres. Pero eran de la otra empresa, los que ya se conocían de antes y eran grandes amigos y como que decían ¿y qué bella? Nada más porque era la esposa de ya saben quién se creía muy muy. Empezaron como a estarme poniendo etiquetas que no venían al caso y a enjuiciarme con juicios falsos. ¿Qué pasó cuando sales corriendo? Don Jorge te está gritando horrible y de pronto tú sales corriendo porque ahí se acabó la historia pero todos nos quedamos pegando. ¿En serio? Me quería golpear Flor. ¿Por qué? El señor, por Dios, estuvo a un grado de golpearme y se me encaró y me empezó a decir ¿qué quieres? ¿Quieres conmigo? Ahorita te doy que no sé qué. ¿Y qué hicieron los demás? No hacían nada, no levantaron ni la voz ni nadie le dijo señor cálmese. Ni el capitán, para eso está el capitán, para mi vida. Nadie, terrible. Yo estaba, realmente ahí fue cuando empecé a decir si este señor me hace algo me golpea, doy mucho rating, doy mucho lo que sea pero ¿quién me defiende? ¿Quién me ayuda? Las otras mujeres. ¿Qué hacían las otras mujeres? Todos, según ellas, amaban al señor Jorge y como lo amaban no se iban a poner en contra de él pero tampoco eran para decir oye, Bella es una dama, es una mujer, por favor, respétala, no le grites así, no es tú igual, no pesa doscientos y tantos kilos como tú y no le vas a pegar. Bella. Me quería pegar. Gracias. 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 Gracias.